constructiva. Y bueno, establecemos justamente comunicación con Omar Fallad. Omar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Déjame preguntarte, pues ¿se está desmoronando el PRI? Pues sí, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a tu auditorio. Pues con profunda pena tenemos que decir que sí, claro que se está desmoronando, pero pues mientras la dirigencia pues se cierra para que aunque sea una voz discordante, pero siempre fui una voz de un PRIista con convicción, siempre fui un PRIista leal, muchas veces me ofrecieron las candidaturas en otros partidos, las agradecí, pero nunca me fui, este, tuve la oportunidad de ser candidato en diversas ocasiones, no lo hice, siempre fui leal, institucional, y le di los mejores resultados al PRI. A mí nunca me hicieron pluri, a mí nunca me dieron una candidatura plurinominal, me mandaban a convertir por tierra, yo lo hacía compasión, con cariño, con gusto, y siempre saqué los mejores resultados. Por ello, fui el PRIista como candidato a gobernador con la mayor votación en la historia del estado. Este, eso pues te habla del trabajo comprometido con el partido y de la cercanía con la ciudadanía, pero a esos perfiles la dirigencia no los quiere. Este, la dirigencia a esos perfiles, pues, nos nos rechaza, no nos deja partir en el contexto político, no quieren que vayamos, no nos convocan, no nos invitan. Pues mira, yo creo que ya, este, se van a ir quedando cada día solos, porque están desteñando a todas aquellas voces, pues, que son discordantes, pero no enemigas. El que yo busque y critique la forma de dirigir al partido, no quiere decir que se desean mis enemigos, sino que es mi forma de pensar, y lo hacía constructivamente, no destructivamente. Oye. Pero ya no hay cabida, o sea, les gané en mi planilla, les ganó todo por tierra, ahora que fue la competencia para el Consejo Político, ganamos la representación de diputados, de presidentes municipales, la de tierra, la mía propia, pero, pues, este, imagínate que después de haber ganado nos salen con el pretexto de que todos los que ganamos no habíamos pagado nuestras cuotas de partida. Es una payada, la verdad, este ya fue el colmo, porque yo nos apoyé con todo, y siempre nos apoyó con todo, y este ya ahora salen con que no les paguen las cuotas del partido. Oye, y salieron, y salieron esta misma tarde, y me llamó mucho la atención, te lo comento, la diputada Paloma Sánchez, que me llamó la atención porque cuando el lunes pasado, posterior a la elección en el Estado de México, se fue sobre el gobernador del Mazo, también lo llamó traidor. Claro, pues le dicta la línea del dirigente, es normal, es un partido. Ahora te vuelve, te marca a ti como traidor, y dice, está haciendo camino para irse a Morena, sabe que los embajadores que se han ido, han sido expulsados, prefirió irse antes, ¿sí? Mira, ella, pues, no repite lo que le dice Alito, es su dirigente, su papel de ella es comunicar lo de nuestro partido, yo no se lo tomo mal, esa es la opinión de ella, no la comparto, si quiere buscar traiciones, y si quiere buscar porquerías, que busquen su dirigencia, ¿no? Este, ahí las va a encontrar, pero si las quiere buscar afuera, pues bueno, por eso me voy precisamente. Ya no hay futuro en el PRI. No tienen educación, no tienen el más elemental sentido político, este, a rajatabla se dejan venir todos como verdulería, ¿sabes qué? Ya no quiero eso, por eso los dejo en paz, que sigan por su ruta sin problema, yo no quiero ya juzgarlos ni criticarlos, lo único que les anuncié fue mi salida de esta situación tan penosa del partido, partido. Seguramente atrás de mí se van a ir muchísimos, ya verás, vas a ver la horda de desbandada que va a haber en el PRI, porque... Por eso te he preguntado yo si se desmorona, ¿no? Ya está más desmoronado que nada, hombre, ya, ya la verdad es que, ¿sabes por qué me voy? Porque quiero el PRI, porque lo quise mucho. Yo no puedo seguir hablando de mi partido, porque mi partido no tiene la culpa, la culpa lo tiene la actual diligencia, y la culpa la tenemos los militantes. Nosotros, todos los que somos personas, podemos tener culpa. La institución ha sido una institución noble que construyó México. ¿Qué sigue, qué sigue para Omar Fallad? Vamos, no te vas a quedar quieto, viene un año de elecciones, de decisiones, no te vas a quedar quieto. Pues no, la verdad es que ya les habré de comentar cuáles son las opciones políticas, no solo para mí, para todo mi equipo, para mi gente, para mi grupo, para mis seguidores, que son muchísimos. Entonces, he trabajado para que toda mi gente, pues, tenga una opción política. Afortunadamente, cuento con la simpatía en varias fuerzas políticas del país, que les gustaría que yo, junto con todo mi equipo, pudiéramos transitar, este, hacia otra fuerza política, pero yo, en mi persona, no lo he planteado. ¿Dónde? ¿Morena o MC, Omar? Mira, yo dije con claridad que no, que no voy a Morena. No, no, no voy a Morena, o sea, todo mundo cree que me voy a ir a Morena. Este, no respeto mucho al presidente, respeto a Morena como respeto a todos los partidos políticos, pero, este, no, dije claramente que no voy a ir a Morena. Este, ¿a dónde? Esperemos con calma, mejor no especulemos, yo les voy a informar las próximas semanas con toda puntualidad y claridad, ¿a dónde voy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer todo mi equipo? Porque somos un equipo y en este equipo pues hay muchas opiniones y estamos concentrando entre todos lo que vamos a hacer. Déjame, déjame especular, si me lo permites, como última, última oportunidad, Omar. A ver, pan y PRD, pues no, porque terminarías en Vapor México junto al PRI. MC, o, y te agrego una más, el movimiento que trae Ulises Ruiz. No voy a producir ninguna sigla ni la hagamos por descarte porque no te va a salir. Porque si no me gusta especular, esperemos con calma, te juro que te voy a compartir, hay varias fuerzas políticas con las que hemos estado platicando, que nos han buscado, este, que hemos tenido la oportunidad de convivir y compartir muchas cosas con algunas fuerzas políticas que hemos sido aliados en otras ocasiones, con otras que, este, construimos una buena relación, una buena amistad. Lo que dije claramente para que no haya especulaciones es que a Morena no voy. No, 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 lo, sí lo he dicho con toda la puntualidad del caso, con todo el respeto que me merece el movimiento del partido del señor presidente y el presidente, pero, este, lo dejé claro, pues, para que no haya falsas especulaciones, tampoco quiero decirles lo que no es. Y para mí lo más sencillo es a la, a mi salida decir que me voy al partido político con mayor aceptación o más grande, pero, pero no es así. Perfecto. No es así. Entonces, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos y quedamos pendientes de darnos a conocer en tu nuevo camino. Por supuesto que sí. Muchas gracias y muy buenas noches. Un abrazo, Omar. Muchas gracias, Omar Fallad, el exgobernador de Hidalgo, que dice adiós al PRI.